¿Qué historia es eso? Que vas a abogar a tu hermana Quiero explicártelo todo en este mismo momento Para que veas que no hay nada que temer Como buena hermana mayor siempre has intentado proteger a ella Pero esto tenía que pasar Ahora me toca a mí protegerte Si las cosas se desarrollan del modo en que debería El tiempo y la necesidad No, no, es una dobladora Es a Ana, no de Frosty ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Yo también sé que mantendrás tu promesa Te quiero No, pero no La Ana de Frosty es otra tía Es la que doblaba a Hermione No he centrado mucho en detalles Te vas sin avisar y ahora me necesitas en el Helios ¿Qué es lo que no me estás contando? Para tu momento, para tu momento Tengo que bajar el volumen del este Porque no puedo escucharte a ti Y escuchar a ver Es Michelle Jenner La que doblaba a Hermione O sea, me has dado la razón No, en todos No puede ser La Ana de Frosty es de Frosty Que sí, que sí Que es Hermione Que sí, que puede ser Pero no es la... Pero... Me cago en la... Que es ella Que hay un momento No, porque hay un momento En que lo dobla otra chica ¿Estás hablando de Frosty o de Harry Potter? De Harry Potter Que no, que es ella Que no, que es otra chica Que no Que sí, hombre Que vi yo una entrevista Me cago en la leche ¿Quieres discutirlo? Espérate Bueno, no pasa nada Podéis beber cartel mientras Te lo leo Te lo leo si quieres Pero... O sea Me estás discutiendo algo Que acabo de buscar por internet Internet sabe más que tú Y que yo La dobló Michelle Jenner Pero... También la dobla Laura Pastor Pero será cuando es mayor O algo así No sé Es esta chica Y... Lo estoy diciendo por la cama Y esta chica es la que dobla a Ana de Frosty Ah, vale, vale, vale Pues nada ¿Qué tal Blackburn? ¿Qué tal? ¿Sigues en el pueblo? Sí, ¿no? Y vas a estar toda la semana Bueno, ya te quedan pocos días Está bien, nada, tal vez Y he hecho una contribución al culto Oh, he visto que estaba Sí En directo Sí, lo estaba viendo antes de empezar Aquí Digo, mira, me lo pongo un ratito Y he visto a Blackburn ahí también Contribuyendo al tótem ¿Al tótem? ¿Al tótem? ¿Al tótem? Dices el... Como la... En el... En el culto de LAMP Tú puedes... Añadirte como... Como persona del... Del culto, ¿no? Como cultista Pero luego Si tienes los puntos del canal Puedes contribuir al tótem Con puntos del canal Ah, amigo Vale Claro Claro Está viendo Adas también Mira, te he visto yo ahí Blackburn lo que necesita Es streamar una noche En plan... A full, ¿no? A full que le pille por la noche Y que alguien le haga una buena ride Aunque que yo sepa En este canal En este canal no Ha habido solo ride de Una, dos y seis personas No, no, no Si no me refiero Que en este canal Eh... Nos... Nos hicimos O sea, subimos de nivel Por así decirlo Sin necesidad de ride Y si nos tíese en vinagre Es un poco, ¿no? Estética Bioshock Bueno O sea, sí Entiendo lo que quieres decir Las herramientas del mañana Helios Helios Mira, mira Wondercliff ¿De qué va el juego? Tesla Todo tuyo Porque yo sé Me iré en ese juego Que tú Estudarás patada Nada Tesla tiene un barco Donde lleva científicos Y tal Y es como millonario ¿Vale? Y tú vas a buscar a tu hermana Así que... Tú eres un don nadie Que va a buscar a tu hermana Una don nadie Ah, es una chica Joder, que es la que habla Como... No, no, no No es la que habla Oh, sí Ya no lo sé Claro, no sé La que está leyendo La que ha dicho antes Pensé que estaba más concurrido Eso es una garantía Sí, sí Pero sí Una voz muy bien Una empresa que proporciona electricidad A la mitad del mundo Y que ansía a la otra mitad Es como si Tesla En vez de pasar lo que le pasó Hubiera hecho lo que quería hacer Que es hacer una torre Tener electricidad Ser el Einstein bien Bien De... El Einstein bueno, ¿no? Y la pil por ahí Básicamente A ver Decía que tenía barcos Y trenes y tal De la compañía esta eléctrica Menudo barco más malón Para perderse Ya ¿Cuarentena? En qué tías Oh, boy Se lo dice a ella misma No, no, no Ahí de esa hermana Ahí de la hermana Ah, vale, vale Perro Sí, sí, sí Se me olvida Bienvenidos al barco Mira qué bonito Uy, qué majo Sí Persona autorizada Que se viera Un poco mejor Oye, oye Mira esto Claramente Se ha venido a una madrita Yo no, se ha venido Es que es un ascensor Ha hecho pum pum Ah, vale Aquí pues sangre Estira Uy Vamos a verlo La verdad es que está bien Porque generalmente O sea, a ver Yo antes me estiraba Como mucho más De normal De ver a los gatos Nada más Pero Los gatos hacían que te estirase Sí, porque les ves Están ahí tumbas Y de repente Siempre que se despiertan Estiran Y es como Y aquí está Mírale Edgar Allan Poe ¿Estaba cerrada? Sí, estaba cerrada Oh Este también Este también es de interrogatorio ¿Verdad? Sí Tiene pinta Joder con el barco De Tesla Cago en la puta Ok Mucha documentación Sobre sí mismo ¿No? O sea Un poco egocéntricos Como que es como Es como el asesino Que se recorta Sus estos de periódico ¿No? Y los pone por Entonces así es como Interrogan a los sospechosos De ser espías De Edison A bordo de ¿No han visto la sangre? ¿No han visto este suelo? Chica Es que de verdad De verdad Y espera que mi editor La policía no El editor El editor es el que va a Bueno, voy a destaparlo todo En los periódicos Claro Es el que va a mover el bacalao ahí Ha pasado algo Y no bueno ¿No? Un cubo de pintura Porque alguien se dedicaría a pintar todo A ver, en este sitio le pega al rojo Nos vamos a cañar ¿Hay alguien ahí? Me cago en tu puta vida O sea, ¿en serio? ¿Crees que eso va a funcionar? No funciona nunca Caballeros Caballeros Pero pone que está Que está fuera de servicio A ver De mujeres Tampoco Aquí si quieres ir al baño Estés en cuarentena No te jodes No está fuera de ese Sí, pero no creo que estén por aquí El ascensor, ¿no? ¿Qué? A una llave Se da la del ascensor Traseta para el ascensor No te haces gastado Usada para Activar el ascensor Un poco que ponía No sé ¿De dónde ha salido? Pues si hemos dado un montón de vueltas Que estaba escondido Bajo una mesa Esperando a que sonara el ascensor Sería que ha puesto la luz de antes A lo mejor Sigue la primera premisa Ahora estamos aquí En el Teslatorium Ok Está ahí arriba Me encanta Me encanta que lo llame Teslatorium Como yo poniendo nombres A la ciudad de City Skylines Mimibilla Mimilópolis No, eso nunca lo he puesto Pero Te haces una idea Ok, bonita entrada Muy luminosa Para la palanquita O si viene alguien Bueno, ¿qué? ¿Me atienden ya o qué? Tan elegante Y aquí no viene ni Cristo Mira, ni siquiera Hacían los ceniceros Porque aquí no hay nadie Además, de verdad Están todos como muy Muy empezados ¿No? Tienen mucho estrés 16 personas No 16 personas Se entienden un cigarro Pasó la movida que pasara Y todos la tuvieron que apagar a la vez Bueno Ellos no A ver En ningún periódico Hemos visto que ellos ataquen Ni hagan nada No Lo que les mandan son espías a ellos A ver qué coño se cuece ahí dentro ¿Qué tipo de loco se construye Un museo dedicado a sí mismo En su propia casa? A ver Este es la Torium No es elegante Pero tampoco es feo Un poco de flipado Que pega no puede saltar No puede saltar Su propia estatua Como de oro Ya Bañada en oro ¿Será bañada en oro o maciza? No lo sabemos Esto A ver Como El rayo de la muerte Esta es la máquina Con la que intenté acabar Con la lacra de la guerra De una vez por todas Mi querido rayo de la muerte Cucu A ver Ese científico Mira a Homer Cuando intenta imitar a Evito Nada sale bien Muy bonito O sea un poco Un poco hecho mierda ¿No? Pero Pero ¿Qué? Cuando esto iba bien Cuando ganaban panoja Los de este barco Con máscara Son swingers ¿Alguien? Ah Pensaba que era abajo Para abrirla Dicho la hermana Que tendría que estar cerca Pensaba que era abajo Que tenéis como que bajar otra vez Recuerda anotar el nuevo código de seguridad Cuando lo cambies La semana pasada Margaret tuvo que hacer Todo el camino Desde los laboratorios de tecnología Solo para restablecer El mecanismo de seguridad No estaba muy contenta No la vuelvas a piciar Código actual 142 Pobre Margaret Ya eh Luego lees anotar Cuando vuelvo Porque la han dejado ahí ¿Y este qué te parece? Alguien ha sido un dibujo de Edgar Allan Poe Hombre Y otra vez Estés la Estos son los que ¿No te acuerdas que os decía Que era como el Don't Star? Que los dibujos me recordaban El Don't Star Ah Sí Sí Se parece bastante de hecho Están viendo a ti Desde el futuro Acceder al barco Sí Pero esta puerta No sé Abre Tranquila fiera Intenta forzarla Con todo tu peso Hola Que asco Si te hubieras caído de cara Por favor Luego límpiate esa mierda ¿Qué? Qué horror Dios ¿Qué pasa? Estás destrozado Seida Mierda Sácame de aquí ¿Cómo salgo de aquí? Rose Tranquila Rose Escúchame Estás teniendo un ataque de pánico Dios mío Concéntrate en mi voz Rose Cierra No sé qué pena ya Respira conmigo En eso por ahora Estoy de camino Te vuelvo a contactar en breve Vete a la mierda Seida Ignora los cadáveres ¿Vale? ¿No? Ignora los cadáveres Ignora los Tápate la nariz Y pa'lante Así que el tiempo No es un reír Por aquí había De esto si me acuerdo ¿Ves? En algún sitio Para lavar la ropa Si no Pero en algún sitio Hablaban de Del papel higiénico Del problema Del problema Ah O sea De la cumpleaños De la cumpleaños ¿Qué textura de globos Tan puto rara? ¿No? No te da la sensación de... Como si no pudiesen flotar Porque son como Se notan como pesados Porque es como un balón de plástico Sí, como sólido Sí, sí, sí Es rarísimo Los sólidos Sí, pero que se ven Más sólidos De... Te no se rompe Cada vuelto Tiene un gato por ahí Que me río Amaste Es la guiada Queda muy claro Sí El chantaje Chantaje dio sus frutos Es la amiga Y había una Una nota que ponía Que... Le he oído, le he oído Sí Joder, la puta pegatina ¿Quién coño pone una pegatina? Qué guay En el baño ¿Quién pone una pegatina En... En el espejo? Está zumbado Para ponerse aquí Y poner sus ojos En el este de... Pero si no Si te has fijado Que tiene el armario También Demasiada... Admiración, ¿no? Sí, demasiado Además Pero bien que has venido aquí a... A echar un ojo A ver El círculo Ahí a la izquierda Ha pasado por la izquierda Y ahí está mirando Al... ¿Se da Tesla? Me cago en su puta madre ¿Qué le pasa aquí a la gente en la cabeza? No han tumbado todos Tantas respuestas A ver Todo Libros de texto ¿No? Esta es la investigación Que permitirá a la carta Viajar atrás en el tiempo Pensaba que sería Más imponente Esta mierda De cuaderno ¿No? Por favor Tenía que ver En todos estos tipos De juegos Si no necesitas ver Algo como concreto Para pasar De punto A Punto B Que sea algo Que tengas que ver De verdad En plan Pues eso Que tenga relación Un botón Para ir rápido ¿No? Y todo es Benny Hill ¿No? Cuando corres Es como si fuera Santi Ya, ya, ya Si lo veo Yo también Yo también Yo he checado la hora Back me Todo Acámará pronto Sí Ala, ala, ala Sí, ya más Pero ya estaba muerto Estoy a vicio Dios mío Pero cállate la boca Tú mientras lo estás viendo Piensa Esto es un pensamiento Eso está hablando Hablando No lo sé Inspira Inspira Alguien está un poco loco Alguien está un poco loco A lo frío Vita el lunático del cuchillo Aquí es donde dirías Que para escapar Que decías Que había una secuencia De que tenías que escapar No, huís de alguien Pues va a ser ese señor Me parece a mí De coño está El señor del cuchillo Nota manuscrita Confirmada conexión Con Whitechapel S Mantener las apariencias Mientras llegan las instrucciones De las restas coordinadas Reicitadas ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Vas a...? Vete ya ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Vas a...? ¿Vas a...? para allá, a la derecha ahí hay un vagón, ¿no? ah, vale que sí, que sí, que sí que cacao de sitio, coño todo esto es por tu culpa ¿cómo te llamas? ¿allí, allí? no puedes escapar del tiempo, Rose a ver, razón lleva por lo que hiciste y streamearé seguramente un paper please y si no, un paper please que también puede ser un paper please el de los carnés, que no me acuerdo cómo se llamaba a mí ese me gustó y que me quiere suena a mí que el paper please lo iban a sacar para Movi ah, pensaba que decías el de carnés no, el de carnés no ni puta ¿te está viendo a Rory? no sé si se ve yo no puedo ver si se ve en la pantalla, ¿no? paper please llegará a Android a iOS en agosto esto también está liándola ya está liándola pues ya está gracias por haberos pasado ¿dónde vas? y que paséis una buena noche mañana, tarde lo que os toque y ahora le pongo a mi pantalla de final adiós ¿qué es lo que os toque